En esta tierra de capote y musgo, el arte es cambiante como la salud y no lo juzgo Yo no hablo con Facebook, yo hago canciones, aquí pierde su puesto el que sale a vacaciones Este ruido me persigue o me espera al acecho, se cubrió mi tiempo y yo le di buen provecho Tenemos a los cuchos chicañando ya con esto, le dimos otra vida mostrándoselo al resto Este ruido me persigue Perdi ¡Gracias! ¡Gracias!